Hola, ¿hablo yo? ¿Directamente? ¡No! ¡Ese es el programa de ustedes, querido! ¿Cómo les va a gustar? ¿Cómo va a lucas? Ya estamos acostumbrados a hacer espacios mediáticos casi hasta la invisibilización. Pero has estado en muchos espacios mediáticos. ¿Vos decís que ahora te ralean un poco? Y ahora un poco, sí, ya hace varios meses. Pero no los periodistas, los periodistas me llaman y me dicen, no, no, la verdad que están haciendo cosas interesantes, nos encantaría que salgan, pero de arriba nos dicen que no se puede. Acá ha estado todo el mundo, es más, hasta el propio Guillermo Moreno que tuve una de las entrevistas más divertidas porque viste que te chicanea todo el tiempo. Entonces yo lo chicaneaba porque defendía a los supermercadistas, digo, Moreno, se me está panquequeando al aire. Y dice, no, yo no los voy a juzgar a ellos, juzgo a esa patria ganadera que en realidad fija los precios. Bueno, fue muy divertido también. La pluralidad es divertida. Obviamente. Nada mejor que eso. Absolutamente. ¿Cómo andan ustedes? ¿Viene el Papa o no viene el Papa? Mirá, el Papa sigue planteando lo mismo que me planteó hace dos años. Él va a venir a la Argentina cuando sienta que es un factor de unidad, cuando sienta que no va a grietar más al país o dividirlo. Vos fijate que los viajes del Papa en general no son solamente viajes pastorales sino que tienen un fin práctico. Exacto. Cuando él fue a Armenia, Georgia y Azerbaiyán, fue a cerrar la guerra entre Armenia y Azerbaiyán. Lo mismo Colombia y Venezuela. Lo mismo Colombia y Venezuela. Lo mismo Cuba con respecto a Estados Unidos. Lo mismo la República Centroafricana. Lo mismo su viaje a Egipto. ¿Y por qué no podría cerrar una grieta simbólica si es que se quiere llamar? Yo detesto la palabra grieta porque creo que podemos pensar distinto en la diversidad de opiniones. La grieta en el pueblo no existe. Existe en la superestructura. Existe entre la clase política, sectores judiciales, sectores mediáticos. Ahí existe la grieta. En el pueblo en realidad las verdaderas grietas tienen que ver con problemas de estructura económica social. En el pueblo judicial tampoco. Porque viste que se alinean a uno, cambia a gobierno, se alinean a otro. No sé si hay tanta grieta ahí. Y más o menos. Salvo alguna. Preguntale a Freyler y lo que pasó, digamos. Un muchacho también bastante objetado, Freyler. Por nuestra amiga común Mercedes Mincy. Sí, pero por más que sea objetado, el procedimiento por el cual se nos sacó fue una forma de disciplinamiento hacia los demás jueces. Y todavía hay una fuerte tendencia a los servicios de inteligencia, al servicio al poder de turno y a su vez al servicio a sí mismos, para disciplinar a los jueces. Pero volviendo al tema del Papa. Francisco puede venir de un momento a otro o puede pasar muchos años sin que venga. Porque realmente él a la Argentina no la pone dentro de una agenda en la cual tenga que planificar con muchos meses de anticipación la preparación de un viaje. Podría venir con dos meses de preparación. Pero para eso tendría que haber como mínimo, a ver, la base de una concertación económica social alrededor de las políticas de Estado más importantes. Vos en este momento no tenés políticas de Estado que estén concertadas respecto al tema del narcotráfico, lucha contra la pobreza, modelo de país, control de precios, reforma laboral, que en este momento quieren impulsar. Vos fíjate que en este momento tenemos un gran conflicto con la comunidad educativa porque hay una reforma de secundario que inconsultamente el gobierno pretende aplicar dentro de tres meses. Esto ha generado 30 tomas de escuelas. Van a detener a los padres de los chicos que toman el colegio. Esto es una de las noticias que vamos a hablar en Bremer Directo. Van a detener a los padres. Eso lo dijo el fiscal general de la ciudad y también hubo una declaración de Garabano diciendo que la toma de colegios es una ilegalidad brutal. Hay un, no sé si ustedes coincidieron o no, yo tengo una mirada que es la mirada periodística de los temas que garpan, garpan es que miden a nivel rating de los grandes medios en los cuales participo y por otro lado una agenda que es la agenda de la gente. Yo creo que el goteo y el drenaje del sueldo que cada día se hace más profundo es un tema que angustia a la gente pero que los medios no tocan. Parece que el precio de la comida no toca. Por otro lado, en una persona cercana al gobierno de turno le dije, si Macri controlara los valores de la comida, ganaría por goleada. ¿Por qué no se hace? Nadie lo sabe. Miguel Brown está ahí defendiendo a los supermercadistas. Porque esto favorece a los dueños de la tierra y favorece a los grandes formadores de precios. Está bien, pero es inaudito que un kilo de lomo, por citar una carne porque asado no se gane en Madrid, cueste más barato en Madrid que acá. Y de hecho una periodista de Economist hizo un análisis de 26 productos de la canasta básica de argentinos, los comparó con Inglaterra y daba que eran 72% más altos que en Inglaterra. Que allá, en un país productor de alimento. Exactamente. Ahora, ¿por qué no se contempla eso? No tengo idea. Está beneficiando a los productores, sí, pero también los productores pueden importar. Ahora, volviendo al tema de las tomas. La tomas es un recurso, yo en esto estoy de acuerdo con la jueza Liberatore, es un recurso que los estudiantes han tomado frente a la falta de diálogo, digamos, para consensuar reformas educativas que está previsto en la ley. En la ley está previsto que cualquier reforma del primario, secundario, etcétera, tiene que contar con los actores adultos o que estén en condiciones de poder discernir de la comunidad educativa. Docentes y directivos, por ejemplo, que en el Nacional de Buenos Aires no fueron nombrados. Y obviamente también cierta participación de los centros estudiantes. Esto no ha ocurrido. Estamos hablando de una reforma que incluye una reducción drástica de horas cátedras, de una situación de precarización de docentes secundarios. Estamos hablando de algo que ahora el gobierno llama prácticas educativas, pero en realidad se trataba de manos de obras clave gratuitas. Y los gremios docentes, ¿por qué no saltan? Digo, más allá de estas pasantías que vamos a hablar ahora, entre comillas, pasantías, los gremios docentes deberían saltar diciendo, nos van a eliminar una cátedra, van a hablar de facilitadores y no de docentes. Bueno, los gremios han planteado, han hecho una movilización el viernes pasado a las 5 de la tarde, Ademis incluso llama un paro, y ahora hay una exigencia de toda la comunidad educativa de que Ademis y UTE, que son los dos gremios mayoritarios, empiecen a ponerse la cabeza de reclamo, digamos, y defiendan integralmente, digamos, a la comunidad educativa y no que tengan que estar los chicos marcando el paso. Tengo entendido que muchos centros estudiantes han resuelto abrir un compás de espera a la espera de la presentación que hicieron los asesores tutelares de menores, Gustavo Moreno y la doctora López Ávila, en la cual han planteado, digamos, que se está incumpliendo el derecho a la información, pero bueno. Le dieron un PowerPoint de 10 placas. Claro, se esperaba que del lado del gobierno... No digas que no los informan, Gustavo, le dieron un PowerPoint muy lucido, con un buen diseño gráfico, hay un diseño de marketing muy interesante, antes que un Word, como se hacía antes. Escúchame, ahora los dibujos grafican más. Bueno, el PowerPoint y todos estos borradores que fueron lanzando, después se fueron desdiciendo a lo largo que iba transcurriendo, digamos, la lucha estudiantil, y la verdad que este es un momento de inflexión, porque es un momento donde los docentes, todos los estudiantes, están de acuerdo en generar algún diálogo, han participado, de hecho, en la mesa de diálogo que el juez pasó, convocó a la ministra. Hoy vamos a tener a Ofelia, que es una estudiante del Centro de Estudiantes de Carlos Pellegrini, a la cual admiro, que lamentablemente cayó en la educación pública, como tantos hemos caído, pero que ella tiene una brillantez mental increíble. Cómo la han atacado, cómo la han atacado, Ofelia, sí, ha salido. No, es maravilloso como habla, y hoy la gente de Conexión Abierta la va a escuchar nuevamente. Así que, mirá, yo lo único que, es lo que hablamos en el programa hoy, es increíble la manera en que ha reaccionado Garabano, la manera en que está reaccionando el gobierno, que mientras del otro lado, a pesar de que son los perjudicados, tienden una mano para tratar de dialogar y para tratar de consensuar, del lado del gobierno, lo único que encontrás es estigmatización, demonización, provocaciones. Y esto me hace acordar mucho a una carta, porque vos viste que Francisco me escribe toda la semana, muchas veces escribe en términos bíblicos, a veces hablamos de algunos párrafos de la Biblia, y él decía que elogiaba la paciencia activa y expectante de Pablo. Pablo era el apóstol un poco de los paganos, había sufrido cárcel, había sufrido persecución, y él, de alguna manera, trataba de predicar en el pueblo que era perseguido, la paciencia y ir regulando los tiempos a la espera de que la situación se revierta. Entonces, Francisco me escribe, el padre de la mentira no soporta la paciencia, y trata de convertirla en tristeza o trata de convertirla en desesperación. Bueno, estos muchachos del gobierno, cuando provocan así, como vemos hoy en los diarios, o como Garabano, que hace este sabruto, siendo un hombre moderado, la verdad. Muy moderado, yo admiro que, por ejemplo, el 2x1 de los genocidas, fue el primero que dijo su aberración. Es increíble que en un momento donde los estudiantes están discutiendo, hacer una tregua, reforzar el diálogo, recurrir al camino judicial, Garabano salga, de alguna manera, evidentemente esto responde a una línea, que el padre de la mentira, llámese Durán Barbos, quien sea, evidentemente está orquetando, y que todos siguen ese libreto. Es como que están buscando que el movimiento popular pise en falso, pise una cáscara de banana, para después justificar medidas de carácter irreversible que son en consulta. Fíjate que veíamos, por ejemplo, recién estábamos entrevistando a una vecina de Villarreal, donde intentan desarrollar ciclovías, zonas calmas, etc., que van a afectar el paso del camión de bomberos, de camiones micros, etc. Los vecinos se están reclamando, en las 47 mazanas juntaron 1.200 firmas, y a pesar de eso, el gobierno responde con policía antimotines. O sea, para imponer zonas calmas, policía antimotines. Sobre ese punto en particular, y ya te liberamos porque tenés una agenda completísima, tengo un punto de vista que es absolutamente personal, y tal vez equivocado, como tantos de los que tengo. Creo que si todas las pelotas van a ir afuera, si cada vez que hay un problema se va a judicializar, o se va a hacer un tema policíaco, votemos como autoridades directas, ejecutivas, o a un juez, o a un jefe de policía. No a un político. Yo creo que la política es congregar opiniones, llegar a un punto en común, absolutamente, y no dividir y no friccionar. Pero bueno, fuimos a quienes están acá, los que hemos más trabajado por esa mesa de diálogo que se constituyó el jueves, Defensoría del Pueblo, Ministerio, Centro Estudiante, Asesoría Tutelar, y lamentablemente, frente a la buena respuesta de la comunidad educativa para dialogar, el gobierno no está teniendo demasiado tino. Esperemos que cambien de opinión, como han cambiado tantas veces, o los han obligado a cambiar, como en el caso de las pensiones por discapacidad. Muchas gracias, Gustavo. Gracias a vos. Gracias, Lucas. Que tengas buen programa. Ahí está.